Ha sido un sueño, yo me desperté aquí en el hospital y bueno, gracias a Dios poder salir hoy. La verdad que me siento muy emocionado, muy feliz. Y eso, dando gracias también a mi mujer. A mi familia, a todos que han estado ahí, que ella sobre todo ha pasado 20 horas diarias conmigo y la verdad que estoy muy agradecido y que sin el apoyo de ellos tampoco hubiera sido posible. La verdad que quería dar unas palabras sobre todo de gracias, gracias por el respeto que habéis tenido todos vosotros hacia toda mi familia, hacia mi mujer sobre todo, al mundo del fútbol, que tanto mi club como el París, como el Sevilla, como muchísimos compañeros y jugadores que han jugado conmigo y tal, pues han estado ahí mandándome mensajes de apoyo. Y la verdad que todo ese apoyo se agradece y más en un momento así, pues llega muchísimo. La verdad que eso, recuperando día a día para volver al fútbol. Ya nos quedamos aquí, tenemos un plazo de salida.